Estamos acá de Intermilarte junto a José Víctor del grupo Tallí que acaban de tocar. Contanos cómo viviste. Bueno, como siempre, tocar acá en las fiestas en H&M es una... son sensaciones muy intensas y un poco de ansiedad, de nerviosismo siempre antes de entrar. Así que tocar en este escenario para mí y para todos los músicos de Guarantino es realmente muy importante por lo que significa la fiesta. Así que bueno, muy feliz por lo que vivimos recién, por cómo salió, así que ya un poco más relajado. ¿Nos podés decir cuáles serían sus próximos eventos? ¿Dónde los pudimos encontrar? Sí, bueno, ahora estamos por hacer algunos festivales acá en el interior. Tenemos Festival de San Miguel de la Tradición y la Artesanía, que es el próximo que tenemos. Y bueno, estamos ya armando la agenda de lo que será el 2020, llevando y difundiendo este disco nuevo que estamos presentando hoy, que lo presentamos en las fiestas en H&M. Y bueno, está la idea, aparte de aplicar fechas para ir a Paraguay, Uruguay, y en el interior del país, entre ríos. Así que bueno, pronto estaremos avisando puntualmente las fechas por las redes sociales. Así que bueno, eso es un poco lo que se viene en este año. ¿Cómo lo encontramos en redes sociales? Bueno, tajiu, que es una palabra en guaraní que significa lapacho, se escribe T-A-J-Y, es importante eso. Y bueno, nos encuentran así, tajiu oficial, son todas las redes que tenemos, Twitter, Instagram, Facebook, así que nos pueden encontrar ahí, subimos siempre todo el material en las redes. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.